En YPF pensamos un servicio para hacerte la vida más fácil a la hora de cargar combustible. Llegó PAS, una nueva forma de pago rápida y segura para cargar combustible para socios Serviclub. Una vez que te entregaron tu PAS y lo tenés colocado en el parabrisas de tu auto, te suscribís en la página por única vez desde donde quieras. Vinculás tu PAS con tu tarjeta de crédito y listo, cargar combustible ahora es más fácil. Porque tenés un surtidor de prioridad a la hora de cargar y un sistema de pago inmediato sin bajarte del auto. El vendedor te consulta el tipo de combustible y el monto deseado. Después, pones el código de tu tarjeta de crédito para confirmar la compra. Te acreditamos tus kilómetros Serviclub y listo. Una vez que termina la carga, te despedimos y te mandamos por mail el comprobante de la compra y los kilómetros Serviclub. Y una promo exclusiva donde te regalamos 50 pesos en todas tus cargas de más de 500 pesos de Super, Infinia e Infinia Diesel. ¡Sumate a PAS! Busca los identificadores en tu estación o consulta las estaciones de servicio adheridas en pazipfserviclub.com.ar